Uno, dos, vamp, dos, tres, cuatro. Intro. Intro. Verso. Verso. Coro. Coro. Pausa. Interludio. Toda la banda. Interludio. Verso. Verso. Coro. Coro. Salud. Coro. 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 Pausa, interludio, toda la banda Interludio Puente 1, bajar intensidad Puente 2, entra a batería Refrain, pausa Toda la banda Pausa Toda la banda Refrain, pausa Toda la banda Pausa Toda la banda Bajar intensidad Coro Repetir 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 Final Paraná 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 Expreserva Paraná 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 Gracias por ver el video